Bueno, pues así como dice el título en este video, voy a hablar acerca de cuál es mi receta, mi secreto, para analizar Attack on Titan. Pero antes que nada, me gustaría compartirles que lo importante también es tener un buen setup, es decir, cómo lo ves. A mí me gusta mucho verlo en buena calidad y en una pantalla grande para poder fijarme en los detalles. Segundo, ¿en qué tú te basas para ver una serie? Algunos se basan en los personajes, en qué tipo de relación tienen, en el aspecto y demás. Además, a mí personalmente me gustan mucho las historias. Mientras más enredadas, mejor. Tipo Shingeki, Dark y demás. ¿Por qué? Porque me hace indagar en elementos diferentes. Por ejemplo, Shingeki evoca muchas cosas de la mitología, cuentos germánicos y, bueno, un montón de cosas que te hacen pues indagar más. Por eso depende mucho qué tanto te gusta a ti pues tomarte estas cosas en serio para investigar. Tercero, importa mucho para mí al momento de hacer un video tener una idea central. Es decir, me gusta tomar un capítulo donde yo encuentre algo importante. Por ejemplo, cuando sale un nuevo episodio del manga, siempre me gusta mucho compararlo con algo del pasado. Y a continuación te voy a explicar cómo comparar o cómo hago para que estas comparaciones entre lo nuevo y lo ya visto tomen sentido. Y cómo la propia serie nos ha dicho que es una manera válida de interpretarla. Es por eso que te voy a presentar ya sin rodeos cuál es mi secreto, mi fórmula para analizar Shingeki no Kyojin. ¿Estás listo? Este secreto es una asociación de conceptos que hice indirectamente y que me despertó la manía de analizar la serie. Es un mensaje en el episodio 15 y realmente es muy simple. Ocurre entre líneas, no enseña nada explícito, pero nos da la respuesta y la fórmula para entender esta historia tan interesante y compleja. Así que vamos allá. Cuando Eren se une a la Legión de Reconocimiento y junto con el Escuadrón de Operaciones Especiales de Levi comienzan a limpiar un antiguo castillo de la Legión, Isayama aprovecha para enseñarnos una cara más personal de Levi, al poder verle en su faceta de limpiar todo minuciosamente. Desde aquí ya tenemos una referencia a cierta obsesión por relacionar ciertos pequeños detalles con otros o que todo esté completamente limpio. Esta podría ser una faceta del autor. Pero bueno, no nos ahondemos tanto en eso. Anteriormente, habíamos tenido una faceta enseñada por Isayama como Levi, ídolo de las masas, a tener el título de soldado más fuerte de la humanidad. Posterior a ello, vimos la faceta del líder durante esta misión donde nos enseñan sus habilidades y también cómo acompaña a un compañero en su lecho de muerte. Pero no es en estos momentos de gloria donde entra el gran mensaje. Es aquí cuando en las pequeñas cosas están los grandes mensajes. Petra aborda a Eren de una manera extraña. De hecho, te recomendaría ver el episodio para que notes todo el aire de la escena que desde la música, el juego de luces, todo evoca algo más grande que ocurre justo entre las palabras que está por decir Petra y no tanto en lo que se va a enseñar. Dice lo siguiente. El verdadero Capitán Levi es más pequeño de lo que esperas. Fuera de lo obvio de referirse a la estatura, al provenir estas palabras de una subordinada de Levi, juega un propósito. No es una broma de que Levi está enano, sino es una descripción que alguien de en verdad admira a esta persona por lo que es y no por lo que esperaba que fuese. Es decir, el Capitán Levi no es tan complejo como parece. En resumidas cuentas, este mensaje lo vimos también con Emir Fritz, descrita como una diosa por los reavivadores de Eldia, pero cuando llega el momento de enseñarnos su verdadera historia, no era tal cosa. Lo que esta idea nos quiere expresar es que muchos de los elementos complejos que vemos en la serie, ya sea la coordenada, los caminos, los poderes titánicos y demás, tienen una respuesta o una casi respuesta en pequeños y sutiles detalles vistos anteriormente que nos pueden servir como pistas. Estas pistas se basan en algo importante para muchos autores, que es construir en base a lo que establezcan, por lo que muchas cosas ya están establecidas. O sea, muchas de las cosas que van a definir el futuro ya han sido establecidas en el pasado, desde muchísimo antes, pero van a tomar significado una vez avance más la historia. Un ejemplo de ello te lo quiero dar, pero tiene spoiler. Por eso me gustaría mucho que si no has visto el manga, pues te saltes esta partecita. Bien, ocurre en el episodio 27, el segundo de la segunda temporada, un momento dedicado enteramente a Sasha. Bien, en este episodio se habla mucho acerca de cómo el mundo está conectado. Claramente era una pista a que Sasha va a morir en el futuro, pero no es una pista explícita, es algo sutil y precioso. De hecho, es un mensaje más grande que un simple spoiler bruto de Sasha va a morir. Es un mensaje precioso detrás de un pensamiento de que hay una importancia en cuidar el mundo y cómo los humanos están conectados indirectamente con otros humanos, aunque no lo sepan. Siendo este gran parte del mensaje detrás de la muerte de Sasha, cuando Gaby había sido adoctrinada por la ideología de Marley para odiar a los eldianos de la isla. Esto es una idea súper importante y súper compleja que expresa el papá de Sasha acerca de cómo el mundo es un bosque salvaje donde las almas terminan perdiéndose arbitrariamente. Por lo que mediante pequeñas insinuaciones en estas situaciones se encuentran detalles que explican los elementos grandes y choqueantes de la serie. Ahora, hablemos de algo a futuro. Es decir, interpretar estos elementos o cómo esta fórmula podría darnos un mensaje más grande en base a algo que ya hayamos visto pero que aún estemos esperando definir en el manga. Es por eso que quiero presentarte esta cuasiteoría, análisis del juicio de Eren. Visto en el episodio 14, aún no puedo mirarlo a los ojos. Es uno de esos episodios que vistos en retrospectiva tienen muchos guiños y reinterpretaciones. Por ejemplo, Dot Pixis hablando con Erwin explicando un poco acerca de quién es Darius Ackley, diciendo que únicamente tiene en mente el costo-beneficio que tendrá algo para la humanidad. Algo similar a lo que declara Willy Tibor eran las intenciones de Carl Fritz al ver la Gran Guerra de los Titanes y cómo había comenzado a desbastar el mundo. Planeando así el pacto, renuncia a la batalla con la finalidad de ser beneficioso para la humanidad. Lo que digo o lo que quiero dar a entender es que en este contexto Darius Ackley encarnaría la esencia de Carl Fritz. De hecho, hasta se parecen físicamente. Únicamente mira, esta es una viñeta vista en el manga y aquí se ve cómo es la presentación de Darius Ackley la primera, primera vez. Nuestras expectativas imaginan muchas cosas al ver a Ackley. Pero ahora que ya sabemos de él, vamos a poner un ojo al pasado y veremos cómo Ackley es realmente. Ackley es bastante perverso y pervertido, al decir que simplemente odiaba a la monarquía sin tener ninguna justificación filosófica real, simplemente porque se sentían superiores a él. Incluso a ver cómo alimenta de cabeza al noble que se convierte en su obra de arte personal, la cual dice consiste en exhibir al tirano en frente de las personas que tiranizó. Muy similar a la estructura de la Isla Paraíso en la que el Imperio Eldiano es esclavizado por las criaturas con las que tiranizó al mundo. Tiene ese toque retorcido y artístico de Ackley. Por lo que siguiendo lo planteado, Carl Fritz también sería así de retorcido y también sería así de perverso y también tendría ciertos vicios como Pixis. Pero también hasta cierto punto sería alguien que buscaría el beneficio real de la humanidad, pero claramente aún conservando cierto beneficio personal. Esto le daría un doble significado al juicio ejecutado en el episodio 14, donde lo visual evoca algo precioso y grande, con elementos únicamente vistos en el anime. Por ejemplo, esta pintura que representa la justicia no aparece tal cual en el manga y es preciosa. De hecho, este juicio está planteado muy diferente entre anime y manga. Se nota mucho que se agregaron un montón de cosas para poder darle este aire superior al juicio en el anime, como si hubiese tenido esta interpretación más a futuro. Paréntesis en que tiene ahora un especialmente impresionante ver a tantos personajes muertos en medio de un escenario tan increíble y detallado como lo es esta corte. Ya que casi todos los personajes aparecen que están aquí, exceptuando a Eren, Mikasa, Rico y los demás ya han fallecido. O sea, es increíble ver todo lo que evoca este episodio. Eren menciona que no entiende por qué tanto miedo los titanes pueden tener desde el privilegio aquellos que jamás los han visto. Cuando en el episodio 100, Eren se transforma ante la burguesía del mundo, enseñándoles cómo es un titán y haciéndoles percibir el miedo que provocan realmente. Todo eso referenciado en este pequeño discurso, haciendo una referencia a los tibur y cómo son descritos más adelante por Porco, como una familia que vive de lujos y mansiones, mientras que los aldeanos se mueren de hambre en guetos. Algo parecido a lo que dice Levi, quieren hacer los burgueses al momento de cerrar los muros, que ellos sigan engordándose y que los soldados sigan muriéndose de hambre y la gente que no tiene tierras. Eren hace mención a que le dejen todo en sus manos, al igual que está ocurriendo ahora, en el que tiene un plan que aún no ha sido descifrado del todo por sus compañeros. Compañeros que siguen tratando de interpretar qué es lo que quiere lograr con el retumbar de la tierra. De hecho, tanto al final de la tercera temporada, parte 2, se vuelve a hacer referencia a este mismo juicio, solo que ahora diferente. Ahora es una reunión y que decide revelar la verdad al mundo, rompiendo el pacto de reanuncio a la batalla de Carl Fritz también. O sea, el rompiendo el cómo Carl Fritz había eliminado estas memorias, pues bien, son regresadas por alguien de su familia real. Súper interesante cómo todo está estructurado de esta manera. Y cómo también todo va a estar estructurado de esta manera cuando comienza la cuarta temporada, que aquellos que ya leyeron el manga saben que comienza también con otra reunión parecida a cómo finaliza la tercera. Es decir, después de que llegan los voluntarios, se hace otra reunión para decidir si se entra en contacto o si se ejecuta el plan de Sig Jaeger. Es por eso que todos esos pequeños detalles son sutiles referencias al futuro. En el pasado y en estos pequeños detalles está el gran secreto de lo que vamos a ver después. Ahora, ¿qué pequeño detalle vas a analizar ahora tú?